Hoy vuelve al canal la serie de tutoriales de criptomonedas, con un videotutorial sobre Kraken. Por si no conoces Kraken, tal y como puedes ver en CoinMarketCap, Kraken se encuentra en el top 5 de mejores plataformas de intercambio, con un volumen de comercio de 1.8 billones en las últimas 24 horas y 60 monedas disponibles para comprar y vender. Hoy toca poner en práctica todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Así que en este vídeo vamos a ver cómo abrir y verificar una cuenta en Kraken, también cómo aumentar la seguridad de nuestra cuenta, distintas formas de añadir y retirar fondos desde y a nuestra cuenta bancaria, también cómo comprar y vender criptomonedas, y sí, por fin, lo que muchos me habéis estado preguntando durante las últimas semanas, cómo pasar criptomonedas entre distintas plataformas. Te dejo como siempre un enlace en la descripción a todos y cada uno de los apartados de este vídeo, pero te recomiendo que lo veas desde el principio hasta el final para no perderte nada. Te voy a pedir también que antes de empezar, destroces el botón me gusta para apoyar a esta serie de vídeos, y que compartas en los comentarios cuál es tu exchange favorito, cuál es el que más usas, para así poder hacer más tutoriales y ayudarte a entender cómo funciona cada uno de ellos. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo, y mi objetivo en este canal es ayudarte con tus finanzas personales, para que puedas ahorrar e invertir más dinero cada mes. Por lo que también, si te interesa aprender más sobre criptomonedas, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿Por qué Kraken? Kraken es uno de los exchanges más conocidos y longevos de criptomonedas, ya que fue fundado en 2011 y tiene su sede principal en el estado de California, en los Estados Unidos. Además, puedes operar con 7 monedas fiat, como el dólar americano australiano y canadiense, euros, libras, francos suizos y el yen japonés. Y por último, se encuentra disponible en más de 170 países. Personalmente, pienso que es una plataforma muy fácil de usar, tanto en su versión móvil como ordenador. Y aunque, bueno, sí que es cierto que tampoco tiene tantas funciones como Binance para generar ingresos pasivos, puede ser una buena alternativa para operar con criptomonedas. Lo primero de todo, vamos a abrir una cuenta en Kraken. Una vez que estamos dentro de Kraken, vamos aquí arriba, en la esquina superior derecha, donde dice Create Account. Seguramente a ti te aparezca en español, pero como ya sabes, yo me encuentro en Canadá y me sale por defecto en inglés. En esta ventana, lo primero que vamos a hacer, para que sea más fácil, es cambiar el idioma a español. Después, rellenamos el email. Nombre de usuario, contraseña, país de residencia y por último, el estado o provincia. Te recomiendo también que te leas todo antes de aceptar los términos y condiciones para saber lo que estás aceptando. Le damos ahora aquí a lo de No soy un robot y hacemos clic en Crear Cuenta. En esta nueva ventana, vamos a tener que poner un código de verificación que te habrán mandado al email. Yo ya lo he copiado, así que lo voy a pegar y tal y como puedes ver, ya tenemos acceso a nuestra cuenta. Reforzar la seguridad en nuestra cuenta Ahora viene uno de los pasos más importantes de este tutorial, que es reforzar la seguridad de tu cuenta para así evitar hackeos y llevarte algún que otro disgusto. Volvemos a la cuenta de Kraken y hacemos clic en la esquina superior derecha para reforzar la seguridad de nuestra cuenta. Como puedes ver, ahora mismo tenemos el nivel de seguridad críticamente bajo, por lo que vamos a tener que activar varias cosas. El primer paso es activar la verificación de dos pasos para el inicio de sesión y para ello vamos a usar la aplicación de Google Authenticator. Es tan fácil como descargársela, escanear el código y después introducir la contraseña que te aparecerá en el móvil. El segundo paso es repetir la misma verificación de dos pasos, pero esta vez para fondos y retiros. El tercer paso es igual, con Google Authenticator vamos a configurar el Master Key. Y por último, el último paso es activar el bloqueo global de configuración, que lo dejamos en tres días ya que es lo que Kraken nos recomienda. Lo activamos y ya tenemos la seguridad al máximo. Ya estamos protegidos. El siguiente paso es verificar tu cuenta. Si lo que quieres es tener más libertad para poder operar, hacer transferencias bancarias y tener una mayor cantidad de retiro, vas a tener que verificar tu cuenta. Pero no te preocupes que es mucho más fácil de lo que parece. En la esquina superior derecha, hacemos clic en el nombre de usuario y después, aquí abajo, donde dice verificar. Como puedes ver, tenemos tres niveles distintos de verificación y según aportemos más o menos información personal, vamos a tener más beneficios y libertad a la hora de operar con nuestra cuenta. Empezando por el nivel básico, como puedes ver, es súper fácil y rápido de rellenar. Tan solo vamos a tener que poner nuestro nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, estado o provincia, código postal, país y por último, nuestro número de teléfono. Ahora, para poder verificar el nivel intermedio, vamos a tener que mandar una copia de nuestro pasaporte, permiso de conducir o documento de identidad. Esta parte, por razones de seguridad, me la voy a saltar. Una vez que ya hemos mandado nuestro documento de identidad, el siguiente paso es la prueba de residencia. Y para ello, vamos a tener que subir un documento que pruebe nuestra residencia. Como por ejemplo, una factura de luz, agua, gas, teléfono o un extracto mensual de la tarjeta de crédito. Esta verificación suele tardar entre 10 y 15 minutos aproximadamente si los documentos son correctos y la dirección de tu documento de identidad coincide con los datos de la factura. Yo acabo de recibir la confirmación, así que volvemos de nuevo a Kraken. Ahora toca añadir dinero a nuestra cuenta. A la hora de añadir fondos a nuestra cuenta de Kraken, también tenemos tres opciones al igual que nos pasaba con Binance. Hacer una transferencia bancaria, comprar directamente con tarjetas o transferir monedas desde otro exchange. Vamos a ver ahora todas y cada una de estas opciones para que puedas elegir la que más te guste. La primera opción de todas es comprar directamente con tarjeta. Para ello, hacemos clic aquí arriba donde dice comprar cripto. A una pequeña parada aquí y no para pedirte que destroces el botón me gusta. No te preocupes. Solo quiero puntualizar que en Canadá no se puede comprar directamente con tarjeta. Pero no te preocupes que voy a simular como se vería el ejemplo si intentas comprar directamente con euros. Como puedes ver, tendrías la opción de añadir, pinchando en este botón, una nueva tarjeta de crédito o débito. Y te va a pedir muy fácil que añadas los datos de la tarjeta y los datos de facturación. Una vez que tengas la tarjeta guardada, lo siguiente sería poner la cantidad de euros que quieres gastar y la moneda que quieres comprar. Después te aparecerá la confirmación de compra. Y cuando la operación se complete, recibirás un mensaje como este. La segunda opción es hacer un depósito desde tu banco en la moneda de tu país. Para poder añadir dinero desde nuestro banco, lo que tenemos que hacer es pinchar aquí arriba donde dice fondos. Después, en esta ventana, voy a seleccionar la moneda de mi país, que en este caso es dólar canadiense. Y por último, tenemos la opción de elegir el método de depósito, que una vez seleccionado, nos saldrán las instrucciones que tenemos que seguir. Como este proceso es totalmente distinto según el país y la moneda que vayas a depositar, te dejo un enlace en la descripción donde vas a poder ver todas las opciones de depósito disponibles para cada tipo de divisa y país. Finalmente, la tercera opción es transferir criptomonedas desde otra plataforma. Y como me habéis estado pidiendo durante las últimas semanas que qué es lo que hay que hacer para mover una criptomoneda entre distintas plataformas y las comisiones que nos cobran, vamos a verlo paso a paso. Volvemos al menú de aquí arriba a la derecha donde dice fondos y buscamos USDT. Y después la opción de depositar. En esta ventana vamos a seleccionar el método de depósito, que va a ser el ERC20. Y generamos un código QR para escanear con el móvil y hacer que el proceso sea más rápido y eficaz. Bueno, y ahora déjame que saque mi teléfono para escanear el código QR y pasar dinero de una plataforma a la otra. Primero abrimos Change Invest para pasar los 120 USDT que tengo en esta cuenta a la cuenta de Kraken. Primero le damos aquí al botón verde donde dice Withdraw y seleccionamos Tether. Yo voy a enviar todo lo que tengo aquí disponible y después entramos aquí abajo donde pone Añadir USDT Address y le damos al icono en la esquina superior derecha para poder escanear el código. Al hacerlo de esta manera habremos copiado el código de la dirección de envío sin margen de error. Ahora solo tenemos que previsualizar para ver que todo esté correcto. Pero antes quiero enseñarte una cosa. Como puedes ver los fees o comisiones de la plataforma son cero. Pero sin embargo el coste de la red por enviar 120 dólares es de más de 8 dólares, que es lo mismo que un 7%. Por eso mismo no te recomiendo estar pasando dinero de una plataforma a otra, ya que se va a comer tus beneficios. Por último confirmamos la operación y boom, nos sale la confirmación de envío. Mientras llegan los USDT de Change Invest a Kraken quiero hacer un apunte. Antes de mover tu dinero entre plataformas es muy importante y repito, muy importante que busques la opción de depósito en la plataforma donde vayas a recibir y la copies perfectamente en la dirección de envío. Si por cualquier casual copias esta dirección mal y le das a enviar vas a perder tus criptomonedas. Personalmente te recomiendo que si hay algo que no te ha quedado del todo claro vuelvas a ver otra vez este procedimiento que hemos seguido en el vídeo. Pero asegúrate al 100% antes de enviar las criptomonedas. Oh justo, ya me ha llegado la notificación. Vamos al ordenador. ¿Cómo cambiar nuestras criptomonedas por dinero fiat? Como puedes ver ya tenemos en la cuenta los USDT, un stablecoin que ahora queremos volver a cambiar por moneda fiat. En este caso por dólar canadiense. Para ello le damos aquí arriba donde pone comprar cripto. Pero esta vez en lugar de comprar vamos a seleccionar vender. Primero seleccionaríamos la criptomoneda que queremos vender. En este caso USDT. Y después ponemos la cantidad total que es de 112.1018 dólares. Y nos aseguramos de que se deposita el balance en dólares canadienses. Puede que en tu caso cambie el dólar canadiense por la moneda que uses en tu cuenta. Ya bien sea dólar americano o euros por ejemplo. Y en lugar de USDT vendas a Bitcoin o Ethereum. Pero el proceso es exactamente el mismo. Le damos aquí a vista previa para ver que todo está correcto y vendemos nuestros USDT. Y como puedes ver ahora tenemos ya dólares canadienses en la cuenta. El último paso sería cómo enviar el dinero del exchange a nuestro banco. Por ahora has podido ver cómo han viajado los USDT desde Chainz Invest a Kraken. Y cómo después hemos convertido a dólares canadienses. Pero lo último que falta saber es qué es lo que tenemos que hacer para volver a tener ese dinero de vuelta en nuestro banco. Lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a la moneda que queremos retirar y hacer clic en retirar. Lo siguiente que tendríamos que hacer es seleccionar el método de retiro. Yo en mi caso voy a elegir EFT. ¿Y cómo sé qué método de retiro tengo que elegir Hugo? No te preocupes que ahora cuando termine esto te lo explico. Ponemos los datos de la cuenta bancaria. Después la cantidad de retiro que son 141 dólares con 69. Le damos a confirmar y los fondos ya están en camino. El tipo de depósito va a variar según la moneda, país y comisiones que quieras pagar. A mí personalmente me tardó solo 3 días laborables en llegar. Pero para que puedas ver cuál es la opción de retiro que más te interesa. Te voy a dejar otro enlace en la descripción para que puedas leer detalladamente las condiciones. Te recomiendo que en ambas páginas, la de retiro y la de depósito, leas las condiciones. Como puedes ver nos dicen que esta información la pueden cambiar sin previo aviso. Que la primera vez que haces un retiro lo retiene en 3 días. Solo es posible hacer un retiro por transferencia bancaria y que tengas en cuenta los fines de semana. Si vemos por ejemplo el dólar americano, la primera opción indica el país donde vamos a retirar. En este caso nos señalan Estados Unidos. Después el método de retiro con el que vas a tener que seleccionar en la lista. La cantidad mínima a retirar, la comisión que nos cobran y el tiempo que tarda. Aquí abajo como puedes ver tienes la misma opción pero puedes elegir mundialmente. Y esto por ejemplo te viene muy bien pues si tienes una cuenta en dólares americanos en España o cualquiera que sea tu país. Ya que vas a poder elegir una de estas opciones para depositar tus dólares americanos en tu cuenta bancaria. Yo como puedes ver elegí esta opción primero porque me encuentro en Canadá, porque la tarifa de retiro es bastante baja. Apenas me cobraron unos céntimos y porque el tiempo de retiro también era bastante rápido y necesitaba solo una cantidad mínima de 50 dólares. Sin embargo si hubiera tenido más de mil dólares hubiera elegido esta opción de aquí abajo porque me hubiera salido completamente gratis. Ahora toca ver cómo operar en Kraken para vender, comprar e intercambiar criptomonedas y como no, hacer staking. Pues esto es todo por hoy. Siento haberte dejado con la miel en los labios pero es mejor primero procesar toda esta información que no es poca para después enseñarte más funciones de Kraken en un segundo tutorial. Espero que te haya gustado este vídeo pero ya sabes si tienes cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia escríbeme como siempre en los comentarios. Recuerda también destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. También te dejo en la descripción el enlace al grupo de Telegram. Muchísimas gracias otra vez que tengas un día increíble y nos vemos en el siguiente vídeo. Safe to invest and love healthy pockets. ¡Suscríbete al canal!